¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a una Eden Streak. Hemos hecho literalmente una sola partida con Eden y ya pues vamos a intentar hacer una racha. A ver, ¿cómo os explico esto? Voy a darle a jugar lo que salga y pa'lante. Y se tiene que ganar la partida de la primera. Una Eden Streak consiste literalmente en eso, ir hasta Blue Baby, por decirlo de alguna manera, y pasártelo y ya está. No hace falta ni hacer Mega Satan ni nada. Así que ya está, gente. Con Eden, una partida y a ver qué toca. Dame algo decente, va. ¡El regalo! ¡El 4 de daño! ¡Hostia, pero me has quitado una de tiers. ¡Pero de gracia! Me has quitado una de tiers. ¡Eso va a doler! A ver qué me da el regalo. ¿Saldrá Robbottom? ¿Será momento Robbottom? Bueno, tenemos 5 bombas, eso sí, ¿eh? Tenemos 5 bombas y las bombas que tenemos nos pueden ayudar un montonazo para los bosses al principio. Sobre todo porque vamos con 1,80 de tiers. Me parece ilegal las tiers que tenemos, pero bueno. ¡Ay, Dios mío! Lo voy a matar mañana, tú. No, si no me matan primero, espérate. Porque esta sala se me está atragantando literalmente. Espérate. ¡Que me matan, tío! ¡Que me matan, que me matan, que me matan! Toma, 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 toma. ¡Joder! Vale, Quicker Charge, no es malo. Eh, pues... ¿Cómo te lo explico? Pues necesito esta vida. Ríete. Pero me hace falta esta vida, what the fuck. Tío, ¿que me matan? ¿Que no tengo tiers para poder limpiar esto? Tío, me he puesto malo, pues solo tengo una oportunidad para encontrar el secreto ahora. A ver. Bueno. Lo que sí que parece que puede estar... Bueno, aquí arriba no puede estar, entonces tiene toda la pinta que la secreta está aquí. Ahí está. Vale. ¿Regalo? ¿Momento regalo? ¡Momento regalo! Saco de sacos, queda saco. Devuélvemelo. ¡Coño, planetario! ¿Sale el planetario, gente? Te metes, sí. Eh, voy a entrar, ¿vale? Voy a entrar y me voy a gastar poca vida. ¿Gupi? Pues nada, vámonos. Cero bombas, ¿eh? En fin. Mira, este me da vida azul, me sirve para el pacto, para el siguiente piso. Pacto, como siempre, de ángeles, ¿vale? Es que teniendo salvation, tío. O salvación. Como objeto de pacto de ángeles, que cómo no lo haces, tío. Yo qué sé. Vale, ahí le puedo pegar tres golpes. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No, ni llego al tres. Uno, dos, y me cago en tu madre. Hostia, me ha quitado un cojonazo de vida, ¿eh? Ay, Dios mío, muérete. Muérete, hijo mío, muérete. Al final me mata, verás. Por favor, muérete. Ah, que perdemos la Eden Streak. Me parto la polla, ¿eh? Muérete, por favor. Vale. Vale. ¡Ay, mía! ¿Tengo el bot de robar? Sí. Pues lo voy a hacer. Solo apoyar. Ahí. Me quiero llevar el Quicker Charge, tío. Hostia, ya me han dado. Buena esa, Rick. Es que el DPS con un 80, tío, es horrendo. Es como disparar con el dente... El dente debe. Es que las tiers, de verdad. Necesito tiers. Ah, ya. Ya de ya. Vale. Ahí está. Hostia, me ha quitado el corazón azul entero, ¿eh? Pues sí. Prefiero el Quicker Charge y a ver qué sale. Y es que encima vamos con 0,87, tío. De velocidad de movimiento. Ya está bien. Estoy confiando muy fuerte. Yo confiar confío. Eso es lo peor. Encima confío. Que soy tonto. ¿De verdad estamos jugando con la bola de vendas? Bueno. Cuanto me peguen otra vez. Dame algo. Mira. Mira. Mira lo que te digo. Mira. Se ha intentado. Mira lo que te digo que me lo voy a llevar. Mira lo que te digo. Así estamos. Me lo voy a llevar a ver si me arreglan las tiers. En este punto estamos que me hace falta el Data Miner. Arréglame. Bueno, me ha dado más daño. Por favor, que me arreglen las tiers. Por lo que más quiera que me arreglen las tiers, tío. Me he llegado al punto más bajo, literalmente. Arréglame las tiers. Por favor, la arregla. De momento está saliendo bien el Data Miner, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir, chaval? Que me iba a arreglar la puta partida. Está en ello, ¿eh? Le cuesta darme tiers, pero está en ello. ¿Vale? ¿Otra bomba? Ok. ¡Eh! Un saquito. Vale. Vale, el corazón azul me sirve. Voy a pillar esto. Vamos al boss y al menos más seguro con el corazón azul pillar todo. Venga, va. Voy a ir después. Sin prisa ninguna. Ok, este es el boss ya. Voy a ver si me puedo asegurar que salte pacto con un 46%. A ver, a ver si suerte. Espérate, ¿hay corazón por aquí? Sí, hay un corazón aquí. Pues ya está. Vamos a entrar en la cursor room y a ver qué hay. No me pueden dar, ¿eh? No me pueden dar ni una. Vale. Ok. Vamos a 0,70 de velocidad de movimiento. ¿Qué cojones pasa, tío? De verdad. Arréglame las tiers. ¿Y me quita más? ¡Ay, Dios mío! Vamos a boss. ¡Pom! Adiós, boss. Como no lo haga con bombas, no lo hago. Bueno, va a vida. Ok. Ha salido pacto. Bueno, ok. Ok. Lleva esto. Ok. Ok. ¡Gracias! Uno entero de tiers. Vale. No lo toco más. No lo toco más. No lo toco más. No lo vuelvo a tocar más. Ya está. Ya está. No lo vuelvo a tocar más. Me he quedado igual. Con un poquito más de tiers, pero igual. No llego a tirarme el último dataminer y me hubiera hasta servido. Adrenalina. Bueno. Vale. Ok. Me lo llevo. Vale. ¡Hostia! ¡Coño! Vale. Pues me lo voy a llevar. Me lo llevo. Me lo llevo hasta Blue Baby. Y Luke y Penny. Venga, una más. Por los jajas. Me ha subido tiers. Me ha subido tiers. ¿Me sirve? ¡Me sirve! ¡Oh! ¡Y un débil! ¡Oh! ¡Me sirve! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Antes de que lo descubras! ¡Vámonos! Hombre. Un poquito de velocidad de movimiento. Pues no te digo yo tampoco que no. Pero bueno. Si no se puede, no se puede. Yo lo entiendo. Lo de las tías mamataos. Literalmente. Vale. Tenemos tres bombas. ¡Hostia! Double travel encima. Tócate la polla. Bueno. Ok. Me han hecho falta dos, pero lo hemos conseguido. Va. ¿Más tiers? Pues no te voy a decir ni que no, tío. Tal y como vamos. Te voy a decir que no. Lo cojón. Hostia. Tengo tanta vida que me podrías te pinchar, eh. Fíjate. Vale. Es de un streak, es un logro. ¿Qué va? Vale. Pillo esto. Pongo una bomba. Ok. Pillo esto, pillo esto, pillo esto, pillo esto. Que no sé qué es. Y festive. Venga, va. Y vuelvo a salir. Ok. Me falta ahora, pues, uno de vida entero, entiendo. Ahora disparo como una persona normal, literalmente. El problema, me muevo como tres tortugas, una puesta encima de la... ¡Hostia! Perdón. Me he puesto... ¡Oh! ¡Ima Guppy! ¡Ay, Dios mío! Me he puesto nervioso. ¿Eh, no? ¿Esto por qué? ¿Qué hago? No me lo llevo, tío. Véjate la mierda. Vale. Dos objetos de Guppy. Ok. ¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? En un momento. Joder. Vale. Vamos. Si viene Guppy. ¿Estás a un hit? Sí. Nueve veces. Tal y como voy. Me estoy subiendo la paella a la misma. Y encima el ojo de Guppy, tío. Me viene súper bien. Para ver qué fuego azul tiene. Los corazones azules. Todo, todo, todo. Vale. Parece que tenemos un poquito de DPS ahora. Pero un poco, eh. Tampoco te flipes. La run es sufrida. Esta run es de llorar. Es una run temática. Pues como el propio juego. ¿Qué voy a hacer? No entro en la cursa. Y si no salgo más de ahí. Es que ahora tengo miedo, tío. A ver si me hago daño. ¿Y entro? ¿En lo que entro y estoy en el otro lado? ¿No? ¿Entiendo? Va así, ¿no? A ver. En lo que estoy en el otro lado. Al menos puedo ver lo que hay, ¿no? ¿Entro? Vale. Son bombas. Ya está. No vale la pena. Me voy. ¿Habéis visto? Movimiento táctico. Madre mía. Encima táctico. Eh. Podemos entrar aquí, eh. Me mato y vuelvo. A ver qué hay. Una jeringa. Segunda jeringa. Me lo hago. Lo hago, lo hago, lo hago, eh. Jalo. Bueno. Me van a matar. Pero lo voy a intentar igual. Porque me quiero muy poco. Bueno, lo he intentado. Se ha intentado, gente. Lo he intentado. Dame algo. Dame una Magic Murron. Una... Un... Un Tech X. Un... Pesifly. No me des un objeto de caca o alguna mierda. Por favor. Bueno, Ale. Te tendré hasta que dar las gracias. Vale. Algo. Venga, va. No es malo. Tampoco es bueno, pero no es malo por lo menos, coño. Hoy, Reds, tío. Hoy. Hoy, 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 hoy. Espérate, 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 espérate. Es que me he puesto muy nervioso. Así como que de repente no quería. Espérate. Espérate. Ahora. Y ahora. Vale. Y pillo esto. Lo he pillado. Y pillo esto. Y me llevo esto. Y me voy. A todo por culo. Ale, adiós. Ya, ojalá Robbottom, tío. No es esto. Vamos a hacer esto corriendo. Ay, Dios mío. Gracias. Cómo he cambiado la run en un momento. Cuando te dan daño, eh. Madre mía. Pero se nota. Joder. Me das pacto. Y me haces feliz. Oh. Otro. Oh. Oh. Epu. 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 Ah, bueno. Me voy, eh. Me voy corriendo. Me voy ya. Me voy corriendo. Vámonos. Por aquí y por aquí. Cómo ha cambiado todo, eh. Tenemos velocidad de movimiento, tiars, todo. ¿Vale? Planetario. Ay. Me das terra ahora. Hoy lo que me río como me das terra. O Mercurio. Da. Me da igual. Dame algo. Ya está. Me lo llevo. ¿Qué es? Mercurio. Toma. Pues rapidito. Vamos. Agalaz. Toma. ¿Y ahora? Esto. Pues no, no me lo des. No lo quiero. Me he enfado. Yo no lo quiero. Parecía... No. Me voy. Adiós. Espérate. Voy a entrar en la sala del lado a ver qué es. Dame algo. Un de cien. No, eh. No, eh. Mira, voy a ir a pacto, ¿vale? Si me sale un objeto de ángel de mierda, me pego un de cien como una puta catedral. Tenemos todavía 15 de daño, vale. Voy a ir a ir a este objeto. Eh, disculpa. ¿Cómo? Ah, vale. Me había asustado, vale. Un trinket. Hollow heart. Esto no es malo tampoco. Vale. Y me llevo esto. Vámonos. Espérate, esto es mamá, ¿verdad? Ah, no. No es mamá, no es mamá. Vale, 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 vale. No es mamá. A ver. Hostia. Me ha asustado más mierda todavía. Joder. Vale. Cien por cien de pacto. Me ha asustado. Eh, esto es mejor en principio. Uff. Estos son... Una, dos, tres pactos de ángel más. Son tres pactos de ángel. No puedo dar error con esto. Tengo que hacerlo. Venga, va. Venga, va. Si luego me saliera algo, lo haría, ¿eh? Me pegaría un reroll. Mira, me ha apreciado el movimiento. Bueno, no me sirve de nada. Eso es gilipollado que me pase, tío, de verdad. Y aquí no puedo entrar. Ok. Eh... Me voy a ir, ¿eh? Entonces. Voy a buscar algo decente. Aquí habrá otro de cien. A ver. Forget me, no. No me hagas esto. Forget me, no me lo tengo que tirar. The world. Me lo guardo. Forget me, no lo tengo que tirar, tío. Bueno, de hecho, también tenemos que ir a la cursa. ¿Qué me das? No es malo. No es malo, no es malo. Me evita proyectiles. No es malo. Es que me tengo que tirar el puto forget me, no, tío. ¿Vamos con ocho de daño? Al final. Oye, o no, mal, eh. Cierto, encima me puedo llevar el daño y la polaroid. Si tiro un forget me, no, cierto. A ver qué hay aquí. Carabaste. Tócate la polla. Tócate la polla. Tócate la polla. Me llevo de full. Vale, eh, tenemos de full y esto es mamá. Vamos a por ello. Bueno, se ha intentado. Pues ahora. Bueno. No vamos mal, no vamos mal, eh. De daño, no vamos mal. Hay que repetirlo, eh. Hay que repetir el piso por lo que sea, por lo que pueda salir. No tenemos tanto, tanto, tanto daño, pero... Vamos a poder pillar ahora el negativo y todo. Tío, creo que me voy a llevar ahora el negativo. Tiro el de full para ir con más daño para los siguientes pisos, ¿vale? Tiro el de full y... Y luego me pillo el apólar ahí, sin más. Vale. ¿Ha salido pacto? Es que es otro pacto más, tío. Vale, ahora me voy a llevar el negativo, ¿de acuerdo? Me lo llevo y luego tiro de full y hago todo. Ala. ¿Vale? Vale, 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 vale. Vale, lo veo, lo veo, lo estoy viendo. Un corazón aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Vale. Macunada Concepción, lo que hacía creo que era que cuando pillabas corazones o algo así, azules, me parece que era, no me acuerdo. Te iba dando acompañantes angelicales, me parece. No me acuerdo. Vale. La otra parte de la llave. Y ahora me tiro de full. Me voy. Y ahora tengo mamamega. Tengo mamamega, sí. Tengo strength, tengo cosas. Nos podemos ir. Vámonos. Jo, pero dame los pickups. Vale, te da acompañantes angelicales cuando pillas corazones de cualquier tipo. Ok. Vale, tenemos el negativo ahora. Vamos con un 9 de daño. Y... Y seguimos. Me da un razo. Curioso. A ver. No me das acompañante, ¿no? No. Esto lo voy a hacer también. No es de daño, ¿eh? Cuidadito. La calavera marcada, ¿pa' qué? Si no me hace falta. Vale. Dame algo. Bueno. Boom tears. Ok. ¿Ha valido la pena? Cada maldito segundo. Y ahora pues ya está. Sí, nos podemos ir normal. Ok. ¿Cómo he cambiado la run de un piso para otro, eh? ¿Habéis fijado? ¿Cómo he confiado? Esto es lo que puede pasar en Isaac. Literalmente vas... Como la puta mierda. Y en cualquier momento se te puede arreglar la run y... Y todo es felicidad, alegría, gozo. La calavera marcada. No quiero. Ahora no la quiero. Me he enfado y yo no quiero calaveras marcadas en esta casa. Se acabó. Ya no hay más calaveras marcadas. Se acabó. Yo no quiero ser más amigo de las calaveras marcadas. Hombre, la pelea entiendo que va a ser un poquito más fácil que antes. No le he podido calzar una bomba, eso sí. Me ha jodido. No he caído en pegarle una bomba otra vez. Ahí, ahí, ahí. Esa es la buena, esa es la buena. Esa es la buena, pegar por aquí. Vale, ya está. Y ahora pillamos polares. Vale. A ver qué me da. Bueno. Está curioso. Venga, vale. Esto me viene increíble, no sabéis cómo. Vámonos. Esto es lo que hace que si pegas doble tap... Te da... Te da este escudo. ¿Vale? Que devuelve los brimstone y todo. Literalmente todo lo que te tiren. Está súper bien. Sigamos teniendo strength, ¿vale? Voy a entrar. Venga, va. Voy a entrar. Bueno, vale. A ver. The soul. Todo. Eh, voy a tirar de San aquí y... Esto ya está hecho, eh. Ya, ya bueno. Last. Virus. Bueno, vale. No me quejo. Temperance. ¿Qué hace? Temperance inverso. A ver. Déjame que lo busco. Fuerza a Isaac a comerse cinco random pills en una suces... En una rápida sucesión. Vale. ¡Poto va, po culo! Experimental pill. Vale. Bad gas. Y tears down. Puedo vete a la mierda un rato. ¡Roputo! No. Podría haber sido. Podría haber sido. ¡Eh! Vamos a hacer este. ¡Quítame más vida! ¡Vaya a ser que me falte! ¡Quítamela! ¡Quítame más! ¡Eh! ¡Coño! ¡Polso ofestil! Vale. No sé ni por qué coño estoy peleando, de verdad. Soy un desgraciado. Me voy, eh. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me la sopla. Vale. Estoy haciendo mercurio, tío. No sé por qué coño estoy haciendo tanto lío, de verdad. ¡Hala! Apañadito. Faltas tú, ¿no? Sí. Efectivamente. Vale. Vámonos. Eh, mira. Este me puede dar bastante vida azul, ¿eh? Vale. Vida azul. Vaya. Está bugueadísimo este boss, ¿eh? Joder. Está pero bugueadísimo, chaval. ¡Madre mía! Me ha dado un corazón de boss. Míralo. ¡Ay, Dios mío! Ya está. Ya está bien. Por favor, muérete. Gracias. Hostia, no sé lo que es. Muy bien. ¡Eh! Eh, bueno. ¿Más tías? Venga, va. Es que ya hemos entrado, ¿no? Sí. ¿Y ahora, Rick? Pues no lo sé. Absolutamente nada. En fin. ¡Vámonos! Suelta muchísima vida. Ya es una locura la vida que suelta el tipo este, ¿eh? De verdad. Vale. Tengo strength. Tengo mamá mega todavía, ¿sí? Ah. Cierto. Que no tengo por qué hacer los putos pisos. Soy gilipollas. ¡Adiós! 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 Por aquí no es. ¡Adiós! ¡Eh! Pero déjame pasar. No me deja pasar por izquierda. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué hay en la izquierda? ¿Importante? ¿Hay algo aquí? Ah, un miniboss. Ok. Que tengo el puto de sol y la mandíbula, tío. Si es que me debería hacer a Megasatán. Soy un desgraciado, de verdad, ¿eh? No me lo voy a llevar. No puedo. Por aquí no es. ¿Será por aquí abajo? Sí. Ahí está el boss. Ok. Es que no puedo entrar con la vida que llevo ahora mismo. De hecho, voy a perder el corazón de hueso ahora. Fijo, vamos. A no ser que me den vida. Como estamos llorando, ¿eh? Para llegar. Madre mía. Ok. Pues nada. Aquí seguramente penguemos. Vale. Tenemos tren. Tenemos mamá... Tenemos mamá Mega. Y no quiero saber nada más del mundo. ¡Hola! ¡Buenos días, Leafs! ¿Vale? Han sido fáciles los ojos esta vez. Hostia, es verdad. Si tengo esto. Bueno, y tengo The Soul. Me queda aquí y tú ya no me da, claro. Bueno, y la mandíbula también ayuda, ¿eh? Un montón. Que se me olvida que tengo el puto The Soul, tío. ¿Vale? A ver qué me dan. No sería Eden Streak, ¿no? Si me pillo eso. Creo que no, ¿no? Si revivo como Lázaro. No, no. ¿No prefieres ir a Porjas y aprovechar la tienda de ahí? No. Paso de Aporjas. Voy para arriba. A ver. Por aquí abajo, a ver si puedo ir. Vale. Aquí está el boss. Vale. Facilito, coño. Facilito. Yo realmente creo que me quedo quieto y no me da. Vale, este ya es Isaac. Eh... Nada. Facilito, ¿no? Creo. A ver. Si me quedo aquí. Ya está, ¿no? No me da. Con The Soul y la mandíbula no me da, ¿no? Me quedo quieto y ya está. Vale. Au. Eso no lo vi. Ok. Tiene 2000 de vida Isaac, tío. Y me está costando lo que me está costando. Es decir, no me pega y aguanta el mamonazo lo que no está escrito. Venga, va. Venga, vamos. Venga, va. Que te mueras, hijo. Que te mueras, coño. Muérete ya. Pesado. Que eres un pesado. Vale. Y sale Delirium. Sí, sí. Estoy yendo. Espérame que voy. Espérame que me hago Delirium, sí. Espera, estoy yendo, ¿eh? Aguanta. Hasta que me voy. Vale. La Noclef. Pues ya ganó. ¿Qué hago, tío? ¿Ahora? Es que no... Es que es completamente innecesario tirar la Noclef. Es completa y absolutamente innecesario, tío. No vale la pena para nada. Tirar la Noclef aquí. Bueno, en Fistation, joder. Venga, va. Tengo tanta vida hacia arriba que ni siquiera me ha contado eso. Hebrist. Te quedas afekada y la sombra lo mata. Uy, lo de la sombra me ha llamado, ¿eh? Bueno, claro. Y genera un montonazo de mosca. Hostia, es verdad. Delover. Venga, va. Es verdad. No tenía ya activa, joder. Ja, ja. Gracias. Vale. A ver, sí. Lo que pasa es que voy a tardar un rato enorme en matar a Megasatán y no hace falta. Es una Eden Street. No hace falta hacer Megasatán. Lo que me ha dado rabia no es sacar Guppy, tío. Cómo odio este. El tonto este, de verdad. Cómo le odio. Muérete. Ala, apañado. La cantidad de mierda que suelta esto, ¿eh? Es increíble. Pues, te mata. Más daño. Venga. Vamos. Bueno, esto ya sería Blue Baby. Vamos a explorar todo antes de enfrentarnos a Blue Baby porque me hace ilusión, ¿vale? Ya podría salir Guppy en uno, ¿eh? ¿Qué hace karma? Que cuando donas te curas. Me podría hacer a Megasatán, tío. Es que voy y... No sé. ¿Me puedo hacer a Megasatán? A ver, tal y como voy, no sé. Porque voy a tardar un huevo. ¿Cuánto llevo grabando? A ver. Menos de una hora. Mmm, me lo pienso. Tengo Strength. También es verdad. Debería hacerme a Megasatán. Es que no me sirve de nada, realmente, hacerme a Megasatán. Siendo realista, no me sirve de nada hacérmelo porque ya está hecha la Den Streak. ¿Que voy fuerte como para hacerlo? Sí, sigo teniendo Noglif igual. Que voy hasta full vida, tío. Es que tengo Noglif. A unas malas me quedo quieto. Y ya estaría, pero no sé. No quiero. Es que no es necesario. Lo voy a hacer, tío. No es necesario y siento que lo voy a acabar haciendo igual. Porque soy tontísimo. Vale, pues esto ya está. Voy a hacer Blue Baby. Venga. Hola, Blue Baby. Si me queda aquí no me pega, ¿no? Es lo que entiendo. No me pega, ¿no? ¿Vale? Es que no meto nada, tío. A ver, con Strength seguramente me tirara bastante. Mucho más. Pero es que así mismo, así tal y como voy, no meto nada. Mira lo que me está costando bajarle 2000 de vida, ¿eh? Fíjate. Vale. Bueno, no me ha pegado tampoco. Venga, vale. Vamos a hacer Mega Satan. Y esto me lo llevo. Ok. Vamos allá. Mega Satan AFK. Bueno, por maizado debería hacer algo, ¿no? No estoy pegándole. No le estoy pegando, ¿eh? No le estoy pegando. What the fuck? Hostia. He ido a hacerlo del doble tap y no me ha salido. No le doy desde aquí, ¿en serio? ¿No le doy desde aquí? What the fuck? No lo entiendo. Pensaba que sí, ¿eh? Bueno. 14 de daño, ¿eh? Tampoco está mal. Bueno, gente, pues nada. Y sin Guppi. Con lo feliz que hubiera sido con Guppi, tío. No sé por qué estoy haciendo esto, de verdad. Soy un desgraciado de mierda. Juego, tío. El puto juego. ¿Por qué tengo The Soul? Pues también. Bueno, venga, va. Sí, se lo devuelvo. Se lo devuelvo, pero no por mucho, ¿eh? Se lo devuelvo, ¿eh? Bueno, también es verdad. Si me mata, me voy por el cofre y ya está. Es verdad. Es verdad, no me he caído. Me saca de la sala, me voy por el cofre y gano la run. Ya está. No pasa nada. Cierto, no me he caído, ¿eh? Pequeño detalle. Vale, eso me lo he cargado rápido, que es lo que quería, va. Mierda, me ha dado. No quería. Vale, ángel negro. Venga, vamos. El otro ángel. Venga, vale. ¿Ya está? De chill, venga, satan, hijo. Venga. Tírame el rayo, que me pueda reír un rato, por favor. Tírame el rayito, tío. Oh, qué pena. Quería rayito, ¿no? Brimstone. Vale, primera fase hecha. Bueno. Le voy a vaciar esto en la cara. ¿Me debería quedar quieto? Completamente. ¿Debería quedarme así? Literalmente. Por si acaso. Le doy el fuego, ¿eh? Fíjate. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 que me puede dar el fuego ese muy rápido y lo carga el diablo. Literalmente. Aquí sí que me tengo que quedar quieto. Estos no me pueden dar. ¿Vale? Vale, 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 vale. Vale por aquí, vale por aquí, vale por aquí, vale por aquí. Venga, va. Segunda fase se me hace mucho más fácil, no sé. La primera es que son tantas mierdas en pantalla. Tantos enemigos. Sobre todo el creep del suelo, tío. Te prometo que no lo veo. Si no vuelo, me como el puto creep siempre. Es increíble. Me gusta muchísimo venir aquí con el callo o con cualquier tontería. Para que no me dé el puñetero creep. Hay tantas lágrimas de estas que no me lo voy a jugar. Mira, ya está. ¡Hala! Ahí tenéis vuestro Megasatán. ¡Hala! ¡Apañado! Esa es una Eden Streak. No tenía por qué hacerme Megasatán, pero ha salido. Ya está. En fin, espero que os haya gustado la Eden Streak de hoy. Yo no confiaba. De hecho, ha sido una partida de putísima mierda. Y al final me he hecho a Megasatán con la punta del nabo. Espero que la hayáis pasado bien. Yo no quiero volver a sufrir una así. Estoy muy triste. Y me voy a dar una ducha caliente mientras escucho Linkin Park. ¡Adiós! Estoy en directo en Twitch todos los días. Y os quiero mucho. Hasta otra, chicos. ¡Adiós!